Me siento que llevo como 20 horas en el medio del progreso de este generador Sí, me siento que no voy a terminar Pues mire Yo lo he hecho ¿Te paro? A mí me ha pasado Lo he usado, lo he usado y me queda bien Perfecto Ay, no, 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 no Viene para acá ¿Cómo que vienes para acá si estaba en un closet? ¿Estás coger o qué? Hay que hacer un generador para allá Bionic Kraken Bueno, hay que hacer un generador al otro lado ¿Te traje para acá? ¿Te saco ahora? ¿Diablo para qué campero? Sí, ya sé, lo veo Corre, 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 corre Vente, vamos a hacer el generador que hay acá Venga, tequila Ay, no, pero ¿por qué? ¿Qué mal? Muy rápido Está conmigo No me la calle, no me la calle, no me la calle, no me la calle Nos quedó súper, súper chévere A ver si encuentro a Duai para curarlo Ok, ok Ok Vamos a buscar entonces otro generador un poquito más en medio Vete, 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 vete Vete, vete, vete Ay, va para allá directo Vamos a hacer este que está aquí Ah, pero esta Ok, ok, ok Tiene las naigas trincas Mira, este Duai te está reparando Va por él Ah, es que Él sabía que con Barbecue yo estaba allí, mi tío ¿Pero y por qué no lo terminó? Anda Hay que devolverme al otro generador Déjame Ay, qué jodienda Se quedó detrás tuyo, ¿verdad? Acá atrás ¿En dónde está Duai? Ah, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Tengo Se me acabó Buenísimo Necesita Backup Ah, ya lo veo 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 Vamos terminando, a ver si podemos abrir esta misma puerta. Uy, no, está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca. Voy a abrir la puerta de Killer Shack, ¿ok? No, 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 no ha sido colgado ni una vez. Ya. Déjame ver qué va a hacer el Killer. Yo voy ahora y lo busco. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ok, puedo salir por este lado. Eso qué. Oh no. Mira, Dwight. Dwight, la puerta, allá. ¿Tienes tiempo? Para hacerle backup. ¿Por dónde se fueron? Para Killer Shack. ¿Pero dónde cogieron? No los veo. Ah, ya los veo, ya los veo, ya los veo. ¿Y el Dwight? Hombre, pero... Dwight. Dwight, you played very well, but... I, I literally, like, pointed at you, and then at the door, and somehow you decided to run that way, and, uh, you more. Bye. Bye. Ay, ay, se regresa, se regresa. Espérate. Yo voy y los a... Tiempo... No! ¡No! ¡Ya vas! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! sabrá que eso fue una mega suerte porque fue que vine la cámara al galete mente i didn't even mean to do that it was just pure luck i am so sorry you have to leave we have to leave you behind oh no i hope i don't fall he closed it haha you didn't kill her